Antes que todo, expresar nuestra satisfacción y nuestro orgullo por haber sido tenidos en cuenta para esta distinción de asumir de nuevo esta gran responsabilidad de orientar este proceso de nuestra selección nacional. Muchas gracias al Comité Ejecutivo por confiar en nosotros como cuerpo técnico y es un desafío seguro que altísimo que junto con todos los colombianos y con el grupo de jugadores lo vamos a asumir con toda la mística, toda la pasión que necesitamos para poder cumplir con la meta. Antes que todo, creo que nosotros vamos a brindarnos con toda nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro corazón y nuestro conocimiento para lograr hacer el mejor trabajo. Vamos a estar y la propuesta es que me acompañe todo el cuerpo técnico que me ha estado acompañando en los últimos años.